¡Hey! Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal MedinaMotors Este es un video supremamente triste Me duele muchísimo hacer este video Yo sabía que en algún momento lo tenía que hacer, pero... Estaba como... Sin pensar, sin querer pensar en esto, pero bueno Realmente, se los digo de todo corazón, me duele muchísimo Pero este es el video de despedida de mi Kawasaki KLR650 modelo 2015 Para mí, la moto más chimba que he tenido Y una de las mejores motos del mundo Por no decir la mejor, porque es la moto perfecta para todo De una calidad impresionante A esa moto no hay que meterle sino gasolina y aceite y consumibles Pero la moto no pide absolutamente nada más Una máquina que me acompañó por más de... Cuatro años Y fueron como... Casi cuarenta mil millas Y muchas aventuras, muchos viajes Quise viajar muchísimo más con ella Pero por cuestión de tiempo no fue posible Y decidí venderla como muchos de ustedes saben Porque quiero algo ya diferente Tengo mil opciones en la cabeza Tengo mil motos en la cabeza Super 3200, Yamaha R6, R1, GSX-S750 Y por ahí muchas más que ya la próxima moto será sorpresa Ahí estoy en búsqueda de la nueva moto Ya he estado viendo algunas Entonces para que estén muy conectados Este es un video muy corto Sobre todo para quienes sueñan con esta máquina Se las recomiendo completamente Porque es muy buena moto Muy económica de mantener No se la roban Supremamente cómoda para pasajero y para el piloto Este asiento es muy cómodo Obviamente está hecho a mi medida Yo voy muy cómodo Pero mi esposa ya va supremamente cómoda en ella Tiene muchos accesorios La cúpula Tiene exploradoras Tiene estabilizador de dirección Este guardabarro adicional La pechera que es supremamente importante Las barras para proteger Herrajes Tiene protectores de Eso no es mancha de aceite ni nada Esto es el pelón del piso Que se ha dado de apelado Cuando ponen las motos ahí en el doblegato Tiene protectores de la bomba Del depósito del freno ¿Qué más? ¿Qué más se me pasa? No, yo creo que nada más De pronto se me pasara algo Pero bueno Una excelente máquina Apenas con 60.000 kilómetros Está en muy buen estado Yo iría en perfecto estado Esta moto yo la Yo la mantenía Perfecta Cada seis meses Mantenimientos Preventivos Mantenimientos generales Ay hombre Me duele muchísimo Pero mucho, mucho La llanta es una Tourance Ahí está Como en un 80-90% de vida Muy buena máquina la verdad Con muy buen torque Muy buena potencia Yo lo máximo que le saqué fue 170 He estado viajando de la costa Para acá de Barranquilla Para Medellín Pero viaja perfectamente A 120-140 Esa era mi velocidad en los viajes Con mi esposa Solo Con maletas Con lo que sea La moto iba Perfectamente No sé hace cuántos días No la prenden aquí en Moto Prime Pero ella prende de una Sin utilizar el shock La utilicé una sola vez en mi vida En Murillo Tolima De resto ya siempre prende así El carburador Nunca lo he llegado a tocar Muy juicioso Con los cambios de aceite Cada 5.000 kilómetros Que cuando la compré Valía como 90.000 pesos El cambio de aceite Ya está por ahí Unos 120.000 pesos Pero muy económica de mantener ¿Qué más? Suspensiones perfectas Para todo tipo de terrenos Ella es Rines de rayos 21-17 Se comporta perfectamente bien En todo tipo de terrenos Muy buena frenada Aunque me parece Que debería ser mejor Pero yo me apoyaba mucho En la caja La frenaba mucho Con los cambios Y pues frenaba Supremamente bien Muy buena iluminación Igual tiene Luces Pues exploradoras El nuevo propietario Yo sé que la va a disfrutar Muchísimo más De lo que la podía disfrutar yo Y es una máquina A la cual yo Pienso regresar En unos años Se los aseguro Y este video Va a ser el claro ejemplo Eso es lo primero Que le va a decir A su comprador Que cuando la vaya a vender Me llame a mí De primero Porque sinceramente Es una reliquia Y me gustaría Tenerla en mi garaje Motos como estas No vuelven a salir En el mundo No vuelven a salir Bueno Aunque ya está saliendo La KLR Nueva Pero Con seguridad En muy poco tiempo Vamos a dejar de ver Estos motores monocilíndricos Y motos doble propósito Muy difíciles Entonces Una moto De muy buen diseño A mí me fascina Una moto Muy económica A mantener Como les digo No se la roban Nadie La voltean a ver La rata No la voltean a ver Y es para un público Muy específico Los amantes A las motos De muy buena calidad Perfectas para todo Yo me moví a la ciudad Perfectamente en ella Sin ningún problema Sin ningún inconveniente Para carretera Perfecta Para viajar Con mi esposa Es perfecta Viaje a la costa Viaje a Murillo, Tolima Hice muchos viajes En esta máquina Como les digo Quise hacer muchísimo más Pero no fue posible Quienes sueñan con KLR Se los digo sinceramente Háganle Sin mente Es una excelente máquina Es muy buena moto Es una moto Para toda la vida Si ustedes la mantienen Muy bien cuidada Esa moto los entierra A ustedes Se la dejan a los hijos A los nietos A los bisnietos Es una excelente máquina Y nada Me duele muchísimo Me duele Me duele Pero hay que seguir avanzando Hay que progresar Hay que buscar nuevas cosas Nuevos sueños Nuevas metas Y voy para adelante Con toda Dejo a mi helicóptero La dejo a un lado Pero por un tiempo Ojalá Me duele el dueño Me duele el dueño El próximo comprador La quiere comprar Perdón La quiere vender Ahí yo estaré dispuesto Obviamente Siempre y cuando El bolsillo me lo permita Pero la idea es Comprarla Ah bueno Por supuesto Un tanque de 6 galones Es impresionante Esa capacidad Me daba De 70 a 85 por galón 80 a 85 en carretera Y lo mejor de todo Con gasolina corriente Nada de tecnología Ni frenos ABS Ni nada de eso No lo necesito A carburador Quien busca esta moto Tampoco está esperando Frenos ABS Ni modos de manejo Ni nada de esas pendejadas Es una moto muy básica Precisamente Ahí está la clave De su calidad De su durabilidad Y es que es una moto Supremamente Básica Una moto Muy sencilla Para los verdaderos Puristas Amantes A las motos A los motores Reales A las motos reales Que ofrecen Esas sensaciones Reales Lo bacano Es que Es alimentada por carburador Pero Refrigerada por líquido Ahí está su radiador Y mantiene Una temperatura Muy muy apropiada Con su flechera Que protege muy bien Ay Caja quinta Que para mí Ya no era un problema Rines de muy buena calidad Estos rines Resicieron golpes Como un hijo de puta Pues tanto huecos Que hay en carretera Y demás Pero bueno muchachos Eso era todo Luchen por sus sueños Cumplan esos sueños Ya que me acuerdo Pasas de frenos Pasillas de freno LID O LID Que son colombianas 85 90 mil pesos Están Muy económicas Y duran bastante Entonces nada muchachos Hasta luego espero Para la KLR Porque a esta máquina Tengo que volver En algún momento Si fuera por mí No la vendería Si fuera por mí Estaría comprando más motos Y dejaría estar en mi garaje Pero Económicamente No es posible En estos momentos De nada Muchísimas gracias Por tanto apoyo Gracias por hacer Tantas cosas posibles Nos vemos en un próximo video Cuídense bastante Chao 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 Chao